Los 11 edificios que ya se están desarrollando, ya varios de ellos ya están prevendidos. Entonces este tipo de edificios, este tipo de edificaciones de altura, edificios de oficina, es un concepto nuevo que la familia está, que los empresarios, que los empresarios que tienen negocios en vivienda ya están viendo de qué mejor estar en este tipo de edificios, de estar con todos los servicios incluidos y así tienen a todo su personal en mejores condiciones, no como en una vivienda de que tenéis condiciones que no son las adecuadas para el desarrollo de una oficina o de un negocio que estés, digamos, por iniciar o que ya tenga un negocio que esté en marcha. ¿Y cuáles son las piezas? ¿Cuáles serían los servicios que estarían en la previa? Bueno, yo te mencioné de Invercasa, de Prodiscovery y de Porup, que es un edificio Porup que va a ser en zona D, de carretera Masaya, entre la Epo Jenny, que va a estar uno, y el otro edificio va a estar entre la Vía Fontana. ¿Cuándo pide? En la Vía Fontana. Estos edificios son de 8 a 10. ¿Cuál es la meta para la feria? La meta para la feria sería tener una colocación de 40 a 50 viviendas y edificios también. ¿Por qué la llamaron? El año pasado igual tuvimos una colocación más o menos por ese rango de unas 30 a 40 viviendas y lo importante es que este segmento ha venido naciendo, ha tenido de masa, es un segmento que ya es una clase media, que ha venido, clase media, clase alta, que ha venido prosperando y que está demandando este tipo de viviendas. El Perú solamente es la familia nicaragüense, sino también los inversionistas, los inversionistas extranjeros de empresas transnacionales, también están las transnacionales que han venido y han traído sus actos ejecutivos. Estas empresas transnacionales han venido demandando este tipo de viviendas. también las embajadas, que también ya requieren no solo alquilarse, sino adquirir una vivienda para sus embajadores, por ejemplo, los edificios personales que les prueben en este tipo de gestiones que hacen las embajadas. En el caso de los edificios que oficinas, ¿cuántos locales o cuántos metros cuadrados nos vamos a hacer entre los tres? Bueno, mira, cada uno de los edificios tiene características distintas, pero entre los locales normalmente miden entre 60 metros cuadrados cada uno, o 80, o un piso entero que puede andar en 200 metros cuadrados. Hay empresas que te pueden adquirir y comprar un piso entero, un piso entero que puede representar 200 metros cuadrados o 300 metros cuadrados.